Dar cumplimiento a la conformación de la comisión que tendrá como responsabilidad la revisión de manera exhaustiva de la ley 8701. El presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, escogió los miembros de ese hemiciclo que completan la comisión bicameral que ya tiene a su cargo consensuar las propuestas de reforma a la ley 87-01 de la seguridad social hechas por diversos sectores de la sociedad. El alcoiris de intereses económicos que se mueven alrededor de la seguridad social, que para muchos ni es segura ni es social, crea expectativas de largos debates en el Congreso Nacional y la posibilidad de que la iniciativa de reforma transite el mismo camino de otras piezas legislativas que se han pasado varios años circulando por los archivos de ambas cámaras. El más reciente enfrentamiento en torno a la ley 87-01 que alcanza casi ya la mayoría de edad y que tiene artículos que nunca se han cumplido, gira sobre la puesta en vigencia del nivel de atención primaria. La atención primaria no es para las personas que ya tienen un tratamiento específico, que tienen un expediente con su médico determinado, para que nadie se deje como confundir. Se trata de que para las personas de nuevos ingresos, entonces, comiencen por lo que es natural. Aquí se está jugando al incondido con este asunto de la atención primaria. Hay sectores médicos que no les interesa, pero porque no les interesa la salud. La atención primaria es lo que busca, prevenir. La seguridad social en República Dominicana ha caído en un juego de intereses donde lo menos que importa son los pacientes convertidos en clientes de negocios identificados como administradoras de riesgo de salud, asociación de clínicas privadas, administradoras de fondos de pensiones y otras entidades enfrentadas hoy a las autoridades que ven en el nivel de atención primaria un paso de avance para mejorar los servicios de salud. Tiempo de hacer propuestas técnicas de cómo aplicar mejor la ley y los derechos de los afiliados dentro del Seguro Familiar de Salud. Y lo que es más importante para los afiliados al sistema y para la población es que abarate el gasto de bolsillo que se está teniendo ahora al no tener los niveles adecuados en cuestiones de estrategia de atención a la salud. Aplicada por pedazos desde un principio, la ley 87-01 sobre seguridad social enfrenta hoy un nuevo reto que va más allá de un proceso de reforma que unifica o divide a muchos de sus actores dependiendo de la coincidencia de intereses. Médicos y dueños de clínicas privadas enfrentados en ocasiones hasta el punto de amenazar con la suspensión de servicios hoy asumen la misma posición en contra de la aplicación del nivel de atención primaria como lo establece la ley. La puesta en vigencia del nivel de atención primaria es tan solo un punto del debate en torno a un régimen de seguridad social que en sus inicios se vendió como uno de los grandes logros de la sociedad dominicana y que con el pasar del tiempo se ha convertido en un gran negocio para banqueros y otros grupos empresariales que 18 años después ofrece limitados servicios de salud y un incierto futuro para sus afiliados cuando llegue la hora del retiro. Para Proceso Francisco Javier